Como lo dimos a conocer esta semana aquí en TV Sur Pérez Celedón, avanza la iniciativa para que el Colegio de Ingenieros y Arquitectos tenga una sede en nuestro cantón. Es por eso que ya se presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto para la donación del terreno donde se levantaría esta importante obra. Hemos dado otro paso más para la construcción de la sede física del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en el cantón de Pérez Celedón. Con el acuerdo unánime de todas las fracciones representadas en el Consejo Municipal, hemos podido presentar una iniciativa en la corriente legislativa para que la municipalidad pueda donar un terreno a su propiedad al colegio para que ahí construyan su sede física. El legislador destacó la importancia de apoyar la iniciativa que beneficiará a los generaleños y habitantes del sur del país. Nos parece importante ya que la materialización de este proyecto beneficiaría muchísimo a los generaleños, a los profesionales de la rama y nos ahorraría la tramitología que tenemos que estar realizando, movilizándonos o enviando los documentos a San José. Esta semana miembros del colegio estuvieron en el Consejo Municipal. Todo proyecto de construcción debe pasar por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y este pequeño, gran paso nos permitiría facilitar y agilizar los procesos con un impacto a nivel constructivo de desarrollo económico y social. Seguiremos trabajando buscando generar que los generaleños tengan el acceso a los servicios de calidad que merecen. Se esperaría que en un corto tiempo el proyecto avance y se consolide la donación del terreno que se encuentra contiguo al MEP aquí en Pérez Celedón.